Hola, hoy vamos a aprender cómo se traza un triángulo y un cuadrado. Lo primero que hay que saber es que toda circunferencia, sea grande, mediana, pequeña, de cualquier tamaño, siempre mide 360 grados. Entonces, esos 360 grados que mide la circunferencia, tenemos que dividirlo entre el número de lados de la figura que tengo que trazar. En este caso, primero voy a trazar un triángulo. Entonces, ya me adelanté a hacer la circunferencia y dividí 360 grados que mide la circunferencia entre 3 y me da 120. Eso quiere decir que tengo que hacer ángulos de 120 y para ello voy a ocupar un transportador. Se puede hacer también con compás, pero a mí me gusta hacerlo con transportador porque supuestamente me queda más exacto. Fíjate bien, primero voy a marcar un radio. Este radio, aquí en la circunferencia, va a ser mi primer punto. Y a partir de este radio voy a empezar a marcar mis ángulos de 120 grados porque el triángulo tiene 3 lados iguales. Solo puedo trazar figuras regulares. Volteo mi hoja para poder trabajar mejor y entonces el centro del transportador y ya hago que coincida con el 0. Entonces, 0 y 120 me queda aquí. Así es que hago una pequeña marca. Y luego no es necesario que trace yo la línea hasta donde está la marca. Solo la igualo y marco mi otra línea hacia el centro del transportador. Pero nada más hasta la circunferencia. Este será mi segundo punto. Bien, vuelvo a girar mi papel. Pongo mi transportador. Siempre tiene que coincidir el centro del transportador con el centro de la circunferencia. Y el 0 con el radio. Bien, y otra vez busco 120. 120, entonces aquí está 0, 0 y el 120 está hasta acá. Hago una pequeña marquita y te vuelvo a repetir. No es necesario que trace yo una línea hasta donde está la marquita. Con que llegue a la circunferencia es más que suficiente. Y ahora ya tengo mis tres puntos que están sobre la circunferencia. Mis tres puntos están sobre la circunferencia. Así es que ahora puedo tomar un color, el que yo quiera. Y aquí tengo mis tres puntos que están sobre la circunferencia. Voy a trazar con el color, con cualquier color. Y voy a unir mis puntos. Entonces, mis puntos, recuerda, deben estar sobre la circunferencia. Ni adentro, ni afuera. Y lo voy uniendo. Aquí tengo mis puntos unidos. Y puedo borrar los radios para después iluminar mi triángulo. E incluso no solamente puedo borrar los radios. También puedo borrar la circunferencia para que me quede mi triángulo. Bueno, ahora tengo, voy a marcar, voy a hacer un cuadrado. Ya tengo mi circunferencia. Recuerda que la circunferencia mide 360 grados. Y esos 360 grados los divido entre cuatro lados que tiene el cuadrado. Y tengo que hacer ángulos de 90 grados. Entonces, como voy a hacer ángulos de 90 grados, trazo un radio. Un radio. Aquí me queda mi primer punto. Y a partir de ahí, voy a empezar a trazar ángulos de 90 grados. Siempre tiene que coincidir con el cero. 90 grados. Acá está. Hago una marca. Uno, mi punto, con la circunferencia. No es necesario que llegue yo hasta la marca. Este es mi segundo punto. Puedo girar mi hoja. O mi cuaderno. Y vuelvo a poner el transportador. Alineando el centro con la línea. Y otra vez, un ángulo de 90 grados. Voy a marcar. Voy a unir el centro, alineando la marca. Y entonces, ahí está. Me queda un ángulo de 90 grados. Por último, voy a hacer otro. Vuelvo a poner mi transportador. El centro con el cero. Y entonces, marco otra vez un ángulo de 90 grados. Y marco otro radio que llegue hasta la circunferencia. Ahí está. Ahora, donde marqué mis radios, voy a poner un puntito sobre la circunferencia. Sobre la circunferencia. Tomo un color. Y ahora, voy a unir los puntos que marqué sobre la circunferencia. Para obtener un cuadrado. Fíjate bien, voy uniendo mis puntos. Los puntos, vuelvo a repetir. Es muy importante que estén sobre la circunferencia. Si los haces afuera. O si los haces adentro. No te va a salir la figura. Como te tiene que salir. Y también puedes borrar. Los vértices. Los radios. Yo no lo hago. Por cuestión de tiempo. Y puedes borrar la circunferencia. Para que nada más se vea. Tu puro cuadrado. Y lo iluminas. De tal manera. Que te quede súper bonito. Y ahora sí. Voy a enderezar mi hoja. Y ahí tenemos. Un. Un triángulo. Y un cuadrado. Que de hecho. Mira. Aquí se puede ver. Ligeramente. Esta línea. Un poco chueca. Lo que significa. Que tal vez. No alinee perfectamente bien. En mi transportador. Con el radio. Tengo que hacerlo. Muy bien. Para que me salgan las figuras exactas. Tú no cometas este error. Aquí se ve. El pequeño error. Que yo tuve. Bueno. Pues aquí tenemos. Un triángulo. Y un cuadrado. Después. Vamos a enseñarte. A trazar. Un pentágono. Y un hexágono.